El presidente de la UEFA, Michel Platini, inauguró este jueves en Bélgica un monumento en recuerdo al Partido de la Paz, en el cual los soldados alemanes y británicos jugaron fútbol durante la tregua de Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial. El monumento representa el balón que hizo que los soldados bajasen sus armas, saliesen de sus trincheras y combatieran en este duelo deportivo, en el que los alemanes ganaron 3 a 2. El emotivo evento tuvo un final inesperado en el cual personas vistiendo los trajes militares de 1914 hicieron honor a esa mágica noche bautizada como la tregua de Navidad, en el cual un balón de fútbol sustituyó a las balas.